Durante este fin de semana en el distrito, el rugido de los motores y la emoción se apoderaron de la tercera válida departamental de Moto Velocidad, convirtiendo al distrito en el epicentro de la adrenalina sobre dos ruedas. Con la multitudinaria asistencia de espectadores provenientes de toda la región, el evento se consagró como una auténtica fiesta del motociclismo. Porque este deporte me apasiona, me gusta ver a los demás colores y me gusta mucho ver. La primera carrera que yo vi fue acá en Barranca y por eso me gustó. El talento barranqueño no se hizo esperar en esta competencia. Los pilotos demostraron su destreza y pasión por este deporte, demostrando el gran nivel de talento que posee. Estaba muy emocionado, la primera vez que corrí, todo miedo también, la curva sentía que me iba a caer. Mi primera válida fue acá en Barranca, el 2 de octubre, la primera vuelta, la primera vuelta me fue bien, en la segunda me caí, me paré y otra vez jugando. Este evento ha fortalecido la pasión por esta disciplina y ha demostrado que la región es cuna de grandes talentos en el motociclismo. Sin duda esta competencia ha marcado un hito en la historia deportiva.